Desde la ciudad de Puerto Gras, específicamente estoy ubicada en la Organización Los Olivos. Estamos viendo al fondo, como en el río Caroní, una especie de objetos voladores no identificados, llámense ovnis, cambiando de colores. Son cinco, y de lejos se ven como si fueran personas, como en un saludo, es muy difícil distinguirlo. Lo cierto del caso es que cambian de colores a morado, blanco, rojo, azul.